¡Suscríbete al canal! 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 Toda la belleza de sol es una noche mágica. Toda la belleza de sol es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Elección Reina de Azogues 2015. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. Toda la belleza de Azogues es una noche mágica. ¡Suscríbete! 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 y eso me fascina y eso me fascina me gustas, me encantas, me desentralas y eso me fascina Buenas noches, muchas gracias es un gusto estar aquí mis músicos y yo compartiendo este show que hemos preparado para ustedes hoy vienen canciones de mi repertorio y por supuesto también canciones de este tributo a ese gran artista ecuatoriano Julio Caramillo rendimos y que se titula JJ mi manera así que bienvenidos a este show y buenas noches me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti ya no te necesito tú ya no me haces falta que piense estar solito que piense que sí me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti porque en la luz, en la luz, en la luz, en la luz me estoy acostumbrando a no, sin ti Si paso por la vida te recuerdo Si paso por la valla es igual Que si estoy en corrientes, que si estoy en plan armon Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que labios maldecidos ¿Por qué quieren darme? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? En un momento que me cedas ¿Por qué me matas? Que ya me lo contaban Como la llanada Mi vida, ¿por qué me matas? ¿Por qué me matas? Que acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme A estar sin ti Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? En un momento que me cedas Mi vida, ¿por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¡Mágica! 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 Tapia! Elección, Reina de Azogues! Un momento que me matas Una perra, no tu ojo en pena Te lastimaron para ese cuento de nunca acabar Que llueva y llueva, el sol saldrá Un abrazo y las dudas se marcharán Pasará, ya pasará, lo que puede cerrar Tu corazón aprenderá Que el tiempo pasará, ya pasará Y el camino se abrirá Tu corazón sobrevivirá Hay un amor esperando Por tu amor en algún lugar Ya pasará Te caíste y te levantará A todos los locales Es parte del juego Que de mi ciudad Tú ves puras sombras Pero amanecerá Tu corazón sobrevivirá Tu corazón sobrevivirá Hay un amor esperando Con tu amor en algún lugar Ya pasará 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 Tu corazón sobrevivirá Tu corazón aprenderá Tu corazón aprenderá Tu corazón aprenderá El tiempo pasará Ya pasará Y el camino se abrirá Tu corazón sobrevivirá Hay un amor esperando Hay un amor esperando Con tu amor en algún lugar Ya pasará Ya pasará Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Toda la belleza de Azogues Es una noche mágica Elección Reina de Azogues 2015 ¡Gracias! Toda la belleza de Azogues es una noche mágica ¡Gracias! ¡Gracias! Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida De un día lleno de perdida Que no habré de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque siempre el romance amado Nunca se puede olvidar Si no bailas, piensas en mí Si no canta, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Ambas te habrá querido Cuál te quiero en ti Si no bailas, piensas en mí Si no canta, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Ambas te habrá querido Cuál te quiero en ti Si recuerdas esta melodía Recuerdas también que fuiste mía Cuando me besabas, piensas en mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si no bailas, piensas en mí Si no bailas, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Ambas te habrá querido Cuál te quiero en ti Si no bailas, piensas en mí Si no bailas, piensas en mí Si no bailas, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero en ti Cuál te quiero Un disco más que tú vas a escuchar Que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque sin verdad te he amado Nunca se puede olvidar Si no bailas, piensas en mí Si no bailas, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero en ti Si no bailas, piensas en mí Si no bailas, piensas en mí Y aunque no tengas un amor ya parecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero A ti No Cuál te quiero A ti Toda la belleza de Azogues Una noche mágica Elección Reina de Azogues 2015 Toda la belleza de Azogues Una noche mágica Elección Reina de Azogues 2015 Toda la belleza de Azogues Es una noche mágica En cualquier lugar, a cualquier hora Así que no se olviden de mostrarlo en casa Pero te quiero con un abrazo Con un cómo estás Eso vale mucho Así que vamos a seguir cantando Y por supuesto Estas canciones esperamos Les recuerden Muchas gracias Mira el cielo Mira el camino que recorre entre las nubes Mira las montañas Mira el sol Mira la luna Esa nube Que nos vio besarnos por primera vez Mira me ahora Destruido te me fuiste a las manos Y te entiendo Pero yo no aguanto más Este dolor Necesito tenerte aquí Cuántos días Nos quedábamos sentiendo y riendo Nos quedábamos hablando Y en silencio Dime tú Porque tu amor No es igual de fuerte que el mío Y cuando la luna Llegaba a nuestros ojos Hablábamos y solos Había un amor Que nadie nunca Iba a poder destruir Haz que entienda tu corazón Que ya no sé cómo vivir sin tu amor Que ya no puedo olvidarte Dime dónde estás Que no recuerdo Me lastimo No se va